El enólogo Karim Musi Safie presentó su Cava Premium ubicada en Maipú, de nombre Ave María Purísima. Estuvimos allí probando los mejores vinos que elabora este enólogo en las distintas regiones del país. Y este lugar fue creado específicamente para realizar degustaciones guiadas y eventos empresariales. Justamente aprovechamos la excusa de la Cava y demostrar este lugar a los amigos locales para presentar algunas cosechas nuevas de la línea Alto Cedro, la bodega Alto Cedro, como también algunas marcas o proyectos, desarrollos que tenemos en Cafayate con Abras y acá en Maipú con Alandas. La idea fue armar una degustación pasando por vinos de Cafayate, Maipú y la consulta, o Coquimito y la consulta. Y de alguna manera, en esa diversidad de terruños, poder atravesar la mayoría de los vinos de nuestro porfolio, que hoy por hoy pueden llegar a tener algún factor de diferenciación o presentarse como alguna novedad. Dentro del porfolio amplio que ofrecemos en AMP, contamos con todo lo que es la línea Alto Cedro. En la línea Alto Cedro tenemos vinos varietales, que es nuestra línea Año Cero, y también tenemos nuestra colección Reserva. Tenemos la línea Alpasión, que es un proyecto que se está armando en Alto Valle de Busco, en la zona de Chacalles. Y bueno, la idea es que dentro de esta cava, todos esos productos, todas esas variedad de etiquetas, terruños y varietales, se unifiquen de alguna manera para también que nuestros visitantes puedan tener esa posibilidad de viajar a través de los vinos en el mismo lugar. Me parecen vinos súper novedosos, distintos, de una zona muy tradicional de nuestro país, como la Consulta, pero donde el enólogo ha buscado elegancia, ha buscado destacarse por lograr vinos muy finos, muy amables. Bien sabemos que la Consulta tiene gran potencia, gran estructura, y lo que ha logrado con esta muestra que hemos degustado hoy es mi elegancia, mi complejidad, vinos realmente de gran nivel mundial. Entre la diversidad de los terroar que él trabaja y la diversidad de cosas que hace, lo importante es que, no sé, hoy probamos 10 vinos y todo el mundo quedó como súper impactado con todo. Y me parece que es una persona muy interesante en la industria porque está bueno para escucharlo, por las cosas que dice, porque es un tipo que se ha criado en la viña y ha caminado mucho. Y a pesar de que hay muchísimos enólogos y todos son muy brillantes, por ahí está bueno escucharlo un poco al Karim porque tiene unas ideas que están buenas y hace cosas muy sobresalientes.